muy buenas cazalagro que tal estáis soy el chef philox y hoy vamos a traer otro jueguecillo gracias a the game que muchísimas gracias por facilitarnos el código y es otro jueguecito de jumping en este caso jumping churros y turbo así que el tipo de jueguecillo de menos de tres euros menos de tres minutos minutos y medio en este caso le vamos a conseguir un platino fácil rápido y asequible como siempre os digo lo que me gusta de este jueguecito es que nos van dando información en los trofeos de la historia del alimento en este caso que está saltando o que directamente podéis dejar pulsado o el mando encima de la mesa dejar cualquier objeto pesado encima de la equis y cuando lleguéis si vais al baño abajo a donde queráis cuando lleguéis tenéis un platino para los cazalagros o los traffic hunter o como lo queráis llamar o para los cazos latinos es un jueguecito que nos viene muy bien si parece que están sacando casi uno semanal así que let's go easy otro platino y listo ya estamos en el 400 425 nos quedan tres trofeos más 450 475 y ahora simplemente esperar a que nos salte el platino ya que con lo rápido que va la carga de los trofeos es mucho más inferior que la cantidad de saltos que va dando así que vamos a esperar que salgan todos como siempre día nacional del churro el 6 de junio y ahora estamos en viento tenemos otro platino muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por facilitarnos el código y si os ha gustado que les deje a like, comparte y os suscribete totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y